¡Saludos! En este vídeo te voy a explicar si vale la pena el Huawei P10, un smartphone que salió en 2017 y que a día de hoy tiene unas características aún bastante interesantes. Prepárate porque este vídeo va a ser larguito, aceleralo tal como te expliqué en el vídeo anterior y así poderlo verlo más rápido, ¿de acuerdo? Sabes que tienes un link a Amazon por si lo queréis comprar y así que vamos ya al lío. Grabación, 1080, 30, Huawei P10. Vamos a ver qué tal la estabilización. Podemos pausar la grabación, pararla y tomar fotografía. Vamos a caminar un poco rápido. Veo bastante movimiento, no sé si se verá también a la hora del vídeo. Y vamos a hacer con luces polarizadas y en vertical. Muy bien. Y vamos a ver qué tal el autoenfoque. Perdón por el ruido del viento, pero aquí donde estoy, pues es como. Y veo que el autoenfoque, pues la verdad que muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es poner el micrófono de corbata, el root que tengo y a ver qué tal funciona, si funciona. Si funciona, me dice que sí. Pruebo hacer un golpecito, habré subido un chasquido. No sé si se oirá menos viento. Y vamos a hacer prueba de zoom. Muy bien. Nos sale aquí una barrita en la parte de abajo. Vamos a fijarnos ahí en la iglesia esta. Y nos permite hacer un zoom por 6 máximo. De acuerdo. Volvemos a mirar, a hacerlo. Y de acuerdo. Vamos a enfocar algo más cercano. Vamos a enfocar aquí a la antena. De acuerdo. Y esto es el zoom máximo. De acuerdo. Vamos a probar a 1080-60 con la cámara delantera IA4K. Prueba de cámara delantera. Se puede ver bien en polarizada, con gafas polarizadas, tanto en horizontal como en vertical. Tengo puesto el micro para que esté haciendo mucho viento y así a lo mejor para un poquitín. Voy a quitar el micro de lo que es el teléfono. Habréis oído un chasquido. Y micro del micrófono exterior. No creo que eso tenga auto-enfoque. Estará todo a foco, me imagino. Sí. Y dudo que tenga zoom. Sí, tiene zoom. Vamos a ver. Tiene un zoom por 6. De acuerdo. Pues vamos a probar más cámaras. 1080-60. Tengo puesto el micrófono de corbata para que así no recoja tanto viento. Aunque puede que se esté filtrando un poquitín también. Pero es lo que tiene estas alturas. Vamos a ver qué tal el auto-enfoque. Y la verdad que bastante bien. Muy bien. Vamos a probarlo aquí. Y mucho mejor. Ahora le ha costado un poquitín más. Vamos a ver qué tal adapta el balance blanco. Vale. Vamos a caminar un poco más. Y vamos a hacer zoom. De acuerdo. Zoom máximo. De 6. Vamos a fijarnos en el mismo punto. De acuerdo. Y vamos a hacer zoom ahora aquí. También a ver. Y esto sería el zoom máximo. De acuerdo. Vamos a probar a 4K. Grabación 4K. Es lo máximo que permite. 4K a 30. Vamos a ver qué tal la estabilización. Llevo aún el micrófono de corbata. Para intentar filtrar menos el ruido del viento. Vamos a caminar un poquitín más rápido. Y vamos a hacer paneo. De acuerdo. Y prueba de auto-enfoque. Tiene muy buen auto-enfoque este móvil. Luego probaremos con la noche. Por la noche a ver qué tal se defiende. Pero estoy viendo que de momento. Vamos a probar los blancos. El balance blancos. Pero estoy viendo que de momento el auto-enfoque muy bien. Y el balance de blancos también lo ajusta muy bien. Vamos a hacer ahora también prueba de zoom. Aquí tenemos en la parte superinferior. Nos abre una barrita. Vamos a darle. Y nos permite hacer un pinzamiento. Y hacer el zoom. Se ve bastante más nítido así. Y vamos a hacer otra prueba más. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver qué tal se defiende por la noche. Prueba de grabación 1080 con poca luz. Voy a coger con las dos manos el móvil. Porque he estado viendo que la estabilización es malísima. Podemos poner el flash también. Podemos parar. Tomar fotografía. Y hacer pausa. Vamos a caminar un poco. Y veo aún así sujetando bien el móvil. Bien firme con las dos manos. Que aún hay bastante movimiento. Vamos a hacer prueba de auto-enfoque. De acuerdo. Pues eso sí que lo hace bien. De acuerdo. Vamos a caminar un poco más. Ahora lo tengo con una mano. Y vamos a hacer prueba de zoom. Miramos hacia aquí. De acuerdo. Y zoom máximo. Muy bien. Perfecto. Y algo más cercano. De acuerdo. Se ve bastante más ruido. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a probar 1080. A 60 y a 4K. Y cámara delantera. De acuerdo. Cámara delantera. Esta estabiliza incluso mejor que la otra. No sé por qué será. Aunque ahora sí que estoy viendo algo de movimiento. Podemos hacer también zoom con esta. Pero no hay auto-enfoque. Ahora lo que es el balance blancos tampoco. Lo que es el HDR tampoco lo domina demasiado bien. Me pongo aquí que hay un poco más de iluminación. Y si giro. Pues depende del punto. Pues perder bastante iluminación. De acuerdo. Pues vamos a probar a 1080-60 y a 4K. Muy bien. 1080-60. Noto como que da tirones. Lo tengo sujetado entre las dos manos. Para intentar tener la mejor estabilización posible. Aunque es malísima. Ahora con una mano. Lo tengo lo más firme posible. Y vamos a hacer prueba de auto-enfoque. Pues esto sí que lo hace bien. Es de las mejores cosas que tiene este smartphone. Porque lo que es la grabación del otro modo. En movimiento. Para nada es bueno. De hecho. He visto que se ve mejor la estabilización a 1080-60 y a 4K. Que a 1080-30. Y eso es el zoom máximo. Lo que es. Lo demás. Cuando hago el zoom. Pues ya se ve más borroso todo lo demás. De acuerdo. Vamos a hacer zoom. Máximo de 6. X. Y se ve más borroso que a 1080. Vamos a probar. Más cerca. Aquí pues ya pierde un poco de luz también. Por lo que estoy viendo. De acuerdo. Y se ve más ruido. Vamos a probar a 4K. 4K-30. Es lo máximo que permite. Y nos da hasta 10 minutos de grabación. Vamos a cambiar un poco. Y se ve que hay más luz. De la que realmente hay. Estoy sujetándolo con las dos manos. Y veo que da como unos pequeños tirones. La estabilización. Y vamos a probar el autoenfoque. Vamos a ver. Ahora he intentado ajustar un poquitín. Parece ser. Muy bien. De acuerdo. El autoenfoque se ve bien. Vamos a cambiar un poco. Y vamos a hacer zoom. De acuerdo. Y vamos a pensar un poquitín. Y se ve la imagen más definida. De acuerdo. Y vamos a probar otra cosa. De acuerdo. Pues zoom. Y creo que puede valer. Se ve bastante bien definida. Aunque con un poco de ruido. De acuerdo. Vamos a ver unas cuantas fotos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues este móvil dispone de sensor de huellas en esta parte. Suele ser bastante efectivo. Como puedes ver. Pulsamos. Y veis que lo que es el desbloqueo lo hace muy rápido. Pues este dispositivo también dispone de desbloqueo facial. Me mira. Y directamente desbloquea. Vamos a probar otra vez. Y lo hace también bastante rápido. Ahora con el Android Bench voy a probar lo que es la velocidad de la memoria interna. No sé si es de tipo UFS. Ahora vamos a ver los resultados que nos va a dar. Pues por lo que veo parece que es tipo UFS 2.0 o 2.1. La lectura secuencial es muy alta. Y la escritura también es bastante alta. Y es comparable a algunos smartphones de gama media actuales que están por este rango de velocidades. Pues una de las cosas que más me ha sorprendido de este móvil es la capacidad de su Wi-Fi. Tenemos menos 56 decibelios. Una cifra que está muy bien. Y me llega a muchos más lados que por ejemplo otros smartphones de un mismo precio. Lo que es también la señal 4G y lo que es la señal GSM para llamadas también es muy buena. E incluso está por encima de cualquier otra marca. Pues precisamente no son unas cifras que sean las mejores. No son las mejores que haya podido obtener con la gran mayoría de smartphones que haya probado. De acuerdo. Pues vamos a probar ahora con 4G. De acuerdo. Pues estoy en 4G. Y vamos a darle a repetir la prueba. Pues por lo que estoy viendo las cifras aquí también son un poco más bajas. Puede ser a lo mejor que haya alguna saturación o bloqueo de la línea. Estas pruebas tampoco son al 100% fidedignas. Pues con el Geekbench hemos obtenido una puntuación que está muy bien. 1.906 puntos en un núcleo. Y 6.929 en multinúcleo. Una cifra que a día de hoy sigue siendo muy buena. Pues con el Antutu no ha estado nada mal. Hemos obtenido 218.679 puntos. Y estas son las otras puntuaciones obtenidas con este tipo de test. Pues con el 3DMark que sirve para medir el rendimiento gráfico. Hemos obtenido 1.362 puntos y 1.641 puntos. Una cifra que no está nada mal del todo. Recuerda que puedes ver la prueba de rendimiento en juegos en mi otro canal Smartphone Gaming. Y también os dejo el enlace en la zona de descripción del vídeo. Muy bien, pues espero que te hayas formado ya una opinión sobre este Smartphone. Y ahora te voy a contar lo que mejor he encontrado en este Smartphone y lo peor. Pero también voy a responder a dos preguntas que me habéis hecho en el apartado Comunidad. Y tiene referencia al apartado Batería y a lo que es el rendimiento en juegos. El rendimiento en juegos lo comentaremos ahora. Una cosa, este Smartphone se puede encontrar aún nuevo de primera mano en tiendas como Amazon e incluso eBay. Si optáis por una versión que se haya reacondicionada o sea de segunda mano, aseguraos antes muy bien que la batería esté en buen estado. Porque vos podría dar algún que otro problemita. ¿De acuerdo? Pues vamos ahora a empezar ya con lo bueno. Una de las cosas buenas que he encontrado en este Smartphone es su ergonomía y comodidad de mano. Es un tamaño muy pequeño. Tenemos una pantalla de 5,1 pulgadas en un cuerpo muy reducido para lo que son Smartphones de hoy en día. Así que en ese apartado, para llevarlo por ejemplo en el bolsillo, pues sería también muy interesante si buscáis un Smartphone pequeño. Otra cosa que me ha gustado es la calidad de la pantalla. Tenemos un panel IPS a 1080, yo lo he dejado siempre a 720, así ayuda a consumir un poco menos la batería. Y lo que es el brillo en exteriores es muy bueno, se ve muy bien, incluso no hace falta ponerlo al máximo. Y la calibración de colores es muy buena, es típica de una IPS donde no tendremos saturación de color y los colores estarán muy bien representados, tales como serían casi en la vida real. Otra cosa que me ha gustado es el sensor de huellas. Te aconsejo que calibres la huella dactilar en dos pasos, hagas dos dedos, utilizando primero esta posición y luego en el segundo dedo, utilizas el mismo dedo, pero en posiciones diferentes. Así te reconocerá mucho mejor lo que es la huella dactilar y tendrás menos errores. Otra cosa que me ha funcionado muy muy bien y lo habréis podido ver antes es el reconocimiento facial. Es inmediato y nunca falla en lo que es por el día. Por la noche sí que puede que a lo mejor le cueste un poco más. Eso sí, ahora si estamos llevando mascarillas y protecciones en la cara, pues evidentemente no te va a reconocer. Otra cosa que me ha gustado mucho es que tiene jack para auriculares, podemos conectar micrófonos externos y también tiene carga rápida. Otra cosa que me ha gustado mucho es que tiene un LED de notificaciones y el altavoz, pese a no ser estéreo, suena bastante bien y bastante potente. Es un smartphone que está dedicado sobre todo para el tema fotografía y hemos tomado unas fotografías que como habéis podido ver han sido muy buenas tanto por día como por de noche. Algo que me ha gustado mucho y es superior a la gran mayoría de smartphones que he probado es el alcance de la wifi. Por ejemplo, yo muchas veces me subo a la terraza a hacer ejercicio y sigue funcionando mi wifi, cosa que en otros smartphones que he probado no ha funcionado en ningún otro. Otra cosa que me ha gustado mucho es el rendimiento en general. Es un smartphone que a día de hoy es muy rápido, funciona muy ágil, no se traban las aplicaciones, funciona muy bien y el rendimiento en juegos, como habéis podido ver en mi canal Smartphone Gaming, ha sido también muy satisfactorio. Algo que os recomiendo sí o sí es que cuando configuréis este smartphone vayáis al apartado pantalla y lo pongáis a 720. Os va a durar mucho más la batería y prácticamente no vais a notar ninguna diferencia en la resolución tanto en juegos como en vídeo. Es más, irá mejor y más fluido. El apartado vídeo, como habéis visto, ha sido bastante desastroso, lo comentaré luego, pero el autoenfoque es muy bueno tanto de día como en entornos. Otra cosa que me ha gustado es que la cámara delantera hace unas grabaciones bastante buenas, mejores que la cámara trasera. Muy bien, pues esto ha sido lo mejor que he encontrado en este smartphone y ahora voy a hablaros de lo que no me ha gustado en él. Una cosa es que no tiene radio FM y otra cosa que no ha gustado es que el sensor de huellas esté en la parte de abajo. Para mí es mucho más cómodo que esté en la parte trasera y utilizarlo de esta forma. Otra cosa que no me ha gustado es que ya solo lleva Android 9. Vale que está más o menos actualizado, pero pensemos que Android 11 va a salir ya y presentarse en breve. Y no reciba seguramente ya lo que es Android 10. Otra cosa que no me ha gustado es el muy 9. Es una capa de personalización que es demasiado farragosa y tiene ya una imagen un poco que está un poco descuidada y debería mejorarse un poco más. Esto que voy a comentar es algo bastante personal, pero para mí esta pantalla tan pequeña de 5,1 pulgadas ya no es suficiente. Yo buscaría un smartphone que tuviese una pantalla un poco más grande. Más que nada para cuando estás tecleando, pues a veces te cuesta bastante. Eso también depende de los dedos como los tengas, si los tengas bastante gordos, más pequeños, pero eso es una apreciación ya más personal. Y otro punto también es que a día de hoy los marcos son muy exagerados. Tiene un buen tocho por arriba y por abajo, aunque los laterales son bastante delgaditos, algo que hace que el smartphone, lo que sea, lo que es cogerlo en mano, sea bastante agradable aún a día de hoy. Tiene un modo noche bastante pulido, pero tiene un problema que necesita mucho tiempo de exposición. Entonces, por ejemplo, para tomar fotos muy oscuras deberíamos hacer uso de un trípode porque puede estar procesando la imagen durante unos 30 o 40 segundos. Y en mano, sosteniéndolo así, pues te va a salir la imagen muy borrosa. Otra cosa que he notado es que en muchas ocasiones y cuando lo exprimes bastante, este chip se calienta bastante. Es un poco más caliente que otros de, por ejemplo, Qualcomm o, por ejemplo, Mediatek. No es nada alarmante, pero sí que es bastante notable. Otra cosa que he notado es que cuando, por ejemplo, nos metemos en redes sociales como Instagram, Facebook y en programas tipo eBay, pues lo que son las imágenes, los dibujitos o las fotografías tardan un poco en renderizarse, algo que es culpa de la gráfica que no está bien optimizada. Otra cosa que para mí ha sido lo peor, ha sido un desastre, es la grabación a 1080p a 30. La estabilización es pésima, no existe y tenemos un movimiento muy exagerado. Casualmente, grabando a 1080p a 60 y a 4K a 30, existe aún movimiento, no hay estabilización, pero es mejor que si lo hacemos a 1080p a 30. Otra cosa es que no soporta Gcam. Ojo, podemos instalar algún modelo utilizando la aplicación Gcamator, pero solo grabará vídeo. Aún así, la calidad de la grabación de vídeo no mejorará de la que ya nos ofrece la aplicación nativa. Cuando se presentó este móvil, se hizo mucho hincapié en lo que es la fotografía en blanco y negro. Tiene una cámara exclusiva para ello, la secundaria, pero las fotografías en blanco y negro no es que sean ninguna maravilla. No hacen un efecto muy bonito, no adaptan bien lo que es el HDR y quedan bastante falseadas. No es una imagen muy agradable. Y ahora voy a hablaros de lo que es la duración de la batería. Me ha hecho aproximadamente unas 5 horas, 5 horas y 10 como máximo. No es una barbaridad y te llega justo para hacer el día sin hacer un uso demasiado bestia. Una cosa buena que tenemos es que disponemos de carga rápida. Es bastante rápida y te voy a decir ahora las cifras que he obtenido. Desde un 0% y en media hora ha cargado hasta el 53%. En llegar al 50% ha tardado 27 minutos, una cifra que está muy bien. En una hora nos carga el 87% y en estar lleno nos ha tardado una hora y media aproximadamente. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado algo. Si es así, no olvides preguntarlo en la zona de comentarios y te lo responderé lo más pronto posible. No olvides que en la descripción del vídeo tienes un enlace de Amazon por si lo quisieras comprar y así colaborar con el canal. De acuerdo, muchas gracias, me llamo Carles y no olvides de darle un me gusta. Me servirá mucho para poder posicionar mejor el vídeo. Cuando te suscribas no olvides por favor activar la campanita, aunque a veces YouTube notifica cuando le da la gana. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un gran favor. De acuerdo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!